¡Siii! Pokémon otra vez. Venga, vamos a seguir, que veo que os gustó y pues vamos para allí, ¿no? Con Pachi, Gorka y toda la historia. Venga. Venga, Gorka, vamos. Anda, son los delantes. El tipo ya nos está mirando. Mmm, me ha dicho que habéis utilizado nuestras Pokémon. Dejad que los vea, por favor. Mmm, Tortuiki, Chincha, mmm, ya veo. Así están las cosas. Vaya, vuelvo a mi laboratorio. ¿Cómo? Sí, sí, claro, profesor, espérame. Creo que deberíais venir a vernos al laboratorio más tarde, porque ahora vamos a echar un poco. ¿De qué iba todo eso? Porque si el tipo estaba enfadado, podría habernos gritado algo. Ni siquiera quería los Pokémon de vuelta, qué raro. Pachi, deberíamos irnos a casa. Yo también lo creo, Gorka. Vamos. Mamá, ¿está la comida allá? ¿Eh? Tengo hambre. Pero me aleja tanto. Claro, pero Gorka y yo queremos comer. Que no, no me da igual. Me ha dicho que me pone bastante. Pachi, creo que deberías ir a Puebla Arena a verlo. Tienes que explicarle por qué te viste en la necesidad de usar sus Pokémon. Seguro que lo entenderé. Que lo entenderá. Oh, espera, Pachi, ponte esto. O sí, me pongo unas bambas y soy Usain Bolt. Vamos. Vamos, vamos. Con estas deportivas podrás andar mucho más rápido, hostia. Los zapatos que andan solos. Bien, vamos. Estas deportivas paga, levantarás el polvo. ¿No te parece una mora ya? Claro, mamá. No, 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 no. No me leas las instrucciones. ¿Cómo pueden llevar instrucciones más puñeteras zapatillas? Coño. Venga. ¿Me ven? Ahora Gorka se... Como siempre, ¿no? A ver si me gana. Gorka. Y Gorka. Vaya, veo que tú la mentes un Pokémon. Y Gorka. ¿Dónde está Gorka? Voy a subir a la habitación, ¿eh? ¿Gorka? No está Gorka. Vamos. Venga, va. Mi primer combate. Mi primer combate. Mi primer combate. Dios. Tengo que dejarlo. O sea, no entiendo. La música se escucha lento en... En una parte y luego en el combate se oye a toda pastilla. No entiendo. En fin. ¡Oh! Maya. Ven aquí. Te tengo que decir una cosa muy importante. Ah, ya estás aquí. Ven conmigo. Sí. No, profesor, no. Este es nuestro laboratorio. Entremos. ¡Gorka! ¡Gorka! Por su... Oye, tú, tranquilo, ¿eh? No sé qué es historia. No es que me hagas miedo. Los tríos tornillos son un poco flojos. Yo me piro. Pachi, chao. Madre mía. Casi o eso. Mi hiquito es bastante impaciente. Mira, mi amigo retrasado directamente. Venga, va. A ver, mira qué bien montado. Todo con gafas. Profesor, ah, por fin ha llegado. Te llamabas Pachi, ¿verdad? Si hay algún problema. Deja que vea el pokémon. Oye, no. Vaya. Se me van pareciendo. Muy bien, esta ha decidido. Voy a regalar este otro poquito. Oh, gracias. Gracias, begestorio. Ahora que estudio, ¿quieres ponerlo? Tío, sí, le voy a poner un nombre. Le voy a poner Iñaki. Bueno, pero lo voy a hacer con esto, que no me entero nada. Oh. Iñaki, Iñaki. Ahí estamos. Iñaki. Ajá. Es el mote que más... Ah, vale. ¿Qué eliges? Pues claro, algún problema. Bien, tu amigo Porca me ha contado lo que os regan el... ¿A que sí? Me ha dicho que he luchado muy bien. Y por lo que puedo ver, aunque todo el mundo sea pequeño y ya estáis echando lazos. Por eso quiero confiarte a Iñaki. No sabes cómo me alegra que tal te están bien a los pokémon. Porque si no lo hicieras yo, vale, yo no puedo, no llores. Tranquila, yo te controlo. Oye, tú. ¿Pero qué es lo que me ha dicho? ¿Quieres algo de mí? Me he dedicado a mi vida, estoy a los juegos. ¿Qué tal? Dios, a ver, vale. Hostia, estos capítulos se me hacen pesados hasta a mí, eh. Voy a confiarte esta Pokédex. ¿Usted se hace para... Si te digo que no... Vaya, hay igual. Ya saben. Bueno, respuesta. Apache ha obtenido a Pokédex. He estado con la cadena de los datos de cualquier pokémon que encuentres. Apache, quiero que vayas a todas partes y coges todos los tipos de pokémon que existen en esta región. Vaya. Yo también tengo uno. Sí. Soy especial. Yo he vivido 60 largos años y aún me emociono cuando estoy con un pokémon. Bueno, pues... Entonces tienes un problema, chaval. Y eso quiero decir que ahí fuera... Tres para el número de emociones. Ah. Tuve una aventura acá en mi plan. Mi primer pokémon fue un Piplop. ¿Sabías? Si hubieras el Happy Plop cuando estamos en el lado, tendríamos el mismo pokémon. No es tan importante, pero o sea. En fin, yo soy mayor. Ahí va a procesar ahí. Así que en cierto modo, yo soy como tú. Solo que yo ya lo hago, hay ventaja. Yo soy mejor. Encantada, Apache. Pachi Kulpeki. Ah. ¿Ya? Tú no me das nada más. En marcha, Pachi. Vale, ya con mi nombre, coño. Bien. Bien, Pachi. Voy a ser tu montora. Tengo una experiencia que tú. Oye. A mí no me vayas de... Grande. No me vayas de superior. Este edificio, bueno. Tejado de Roblox. Es el lugar en el que se curan los pokémon heridos en combate. Vale. A ver si. Aquí me van a curar si... Un tirán y te hace el terremoto y rompe la tierra y me caigo adentro. Y este edificio de tejado azul es una tienda porque... Bueno, tío. Es increíble la inteligencia humana. Vale. No me lo deja pasar más rápido, eh. Creedme. No, no, no me deja. Hosti. Venga, vale. Ya sé lo que puedo hacer en una tienda, por favor. ¿Cómo me voy a saber lo que puedo hacer en una tienda? Ahora, ahora. Ya me deja pasarlo rápido. Uy, una cosa, Pachi. No tendrías que hacer saber tú a la familia que vas a ayudar. A mi madre le da igual, por favor. Ya soy grandecito. Tengo 10 años y puedo ir a explorar el mundo entero. Hombre, es que con 10 años ya me puedo comprar mi piso, puedo tener miles de yenes. Voy a comprar todo lo que me salga en la picha. Venga, va. Vamos para allá. Ok. Venga, va. Hostia, ahora puede ser que... Bueno, vamos a hacer un combate Pokémon. Porque ahora va a venir Polka. Mamá, esta es mi casa. No, no me acuerdo. Todas las dos, 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 las dos. Y mira, son iguales. Mamá, me voy. Me voy de casa. Oh, me ha curado. ¿Qué tienes, Pachi? Por eso que digo que hagas algo tan importante. No sé, lo deberías hacerlo. Tisto, me voy a... Mira. Te voy a preparar la merienda para mañana. Y ahora mismo te vas, con 10 añitos, a explorar el mundo tú solo. Oh, qué grande. Qué grande, mamá, gracias. Vale, va a un viaje lleno de ventos. Además, estoy al mío porque tu Pokémon y yo, claro. Pokémon es como un... Escolta, es como un padre. ¿Sabes? Venga, tú solo al mundo. Tú, bueno, hacer lugares nuevos, diferentes cosas nuevas. Haz frisar, no más. Me encantaría tener los Pokémon que vas capturando. Oye, la madre de Gorka. Gorka madre, joder. Siento venir así, sin avisar, ¿está aquí Gorka? Ay, pues no. Ay, pues, joder, pues. Uh, me ha salido ya entonces. No sé qué hace. Por ahí, gritando algo en una aventura y luego desaparece. Sí, Gorka es muy impulsivo. No sé. Tan decidido y tan inquieto. Y pues, Pachi se lo dará. Sí, Pachi. Vamos. Mamá de Gorka. De verdad, harías eso por mí. Entonces, ten, Pachi. Cuando veas a Gorka, se lo dará. ¿Sabes pronto, Pachi? Déjame pensar. Conociendo a mi chico, probablemente habrá ido a la lechita. Así de joven. Bueno, ten cuidado cuando veas a Gorka. Gorka, se lo dará. Gorka. Vamos, Gorka. Vamos, vamos, vamos. Vamos a correr por el bosque, sí. No tengo miedo, llevo un Pokémon. Me va a defender de los ladrones. Vamos. Bueno. Bueno. Dale. Creo que voy a cortar aquí. Curo al Pokémon y sigo en el próximo episodio hacia Ciudad Jubileo. La primera medalla ya me espera allí, creo. Venga, a descansar. Venga. Nos vemos entonces allí. ¡Gracias! 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 Gracias.